Es que me han picado porque no te pones hasta abajo Tengo mucho plomo, vaca Tengo plomo, ¿eh? Eh, salabre, salabre, salabre Tu barro ¡Hurlo, hurlo, loco! Es gordo, ¿eh? Es gordo Sí, de fondo Vaya calamar, vaya calamar Vaya calamar, vaca ¿Qué ha pasado? Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Llevas o no? Sí, 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 llevas, sí ¡Olé! ¿Qué tal estáis, familia de pescadores? Bienvenidos a un vídeo más de Frank Fishing TV Vamos a hacer una sesión de atardecer y anochecer de calamares Vamos a ver si tocamos el calamarset Como lo llamamos por aquí O Chipirón por el norte, ¿vale, chicos? Vamos a ver si podemos hacer una jornada entretenida Y os puedo enseñar alguna captura que otra, ¿vale? Estamos ahora aquí en compañía de Chipirón Por aquí ¿Patrón? ¿Qué pasa, patrón? ¡Vamos! Hola, Beli Aquí tenemos a Vata ¿A Vata, qué? Ya sacaba mi primer calamar Ya está haciendo spoiler, ya está haciendo spoiler Quedaros porque hay calamares Y aquí tenemos, ahí en la punta del barco Tenemos a Vaca que se ha puesto ahí porque somos cuatro personas aquí Dice que no la queremos Bueno, chicos, quería informaros que si queréis Contactar con nosotros por Instagram para poder hacer salidas de pesca Si queréis venir a Calamar, ya sabéis, contactar con nosotros Y encantados estaremos de recibiros, ¿vale, chicos? Así que dentro vídeo Es que no sé, que me han picado porque noto cosas para abajo Tengo mucho plomo, Vaca Ya es plomo, ¿no? Ya es muy plomo Pero hay que llevar Bueno, chicos El montaje, ¿vale? Es este que os expliqué Que es el corredero Como veis Corre por la línea El Tataki Le hemos puesto un plomo Esta vez amarillo Para que llame un poquito la atención A ver qué pasa Tatakis De Yamashita Uno Dos Y un TTD Un poquito un barriete arriba A ver si te puedo enseñar bien en la cámara Un barriete arriba, ¿vale? Vamos a hacer la primera bajada A ver qué es lo que pasa, chicos Y... ¡Vamos! Para abajo Una vez llega abajo Se notará cuando la línea deje de correr Por el carrete, ¿vale? Como veis Así ¿Ya ha parado? ¿Vale? Una vez llega al fondo Recogemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ya está Así Lo dejamos aquí Y subimos Poco a poco Acompañamos la bajada siempre, ¿vale? Subimos Acompañamos la bajada Importante ¡Eh! ¡Salabre! 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 ¡Tu barro! ¡Hullo! 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 ¡Loco! ¡Hullo! 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 ¿Dónde la correa? ¿Al fondo? Sí, al fondo ¿Con subidas o...? No, no, no Parado Como el otro día Es gordo Este gordo Primero, Alta Eso que llevo ¿Eh? Sí Y te tira Es guapo, ¿eh, vaca? No, pero mi caña no está montada De hecho, montala por el caño Es evidente Sí, que me cabrá con él Que no me han montado la caña Primera bajada, chicos Y calamardo ¡Dios! ¡Es una sepia! ¡Es un sepiordo! ¡Loco! ¡Es un calamardo! ¡Es un calamardo! ¡Es un calamardo! ¡Es un calamardo! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Foto, ¿no? ¡Vamos! ¡Señalo, vaca! ¡Dejamos caer! ¡Toma mi caña! ¡Toma! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Buah, loco! ¡Qué guapo, eh! ¡Toma, loco! ¡Pero tú no estás que tirar! ¡Claro, loco! ¡Claro! ¡Cuando la vayas a subir! ¡Mira, chicos! ¡Vaya el calamar, eh! ¡Vaya el calamar! ¡Vaya el calamar! ¡Vaya el calamar! ¡Vacá! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es una daigua presensor ¿Cómo si lo llevo? ¡Lo cojo y me voy a llevar! ¡Pues loco! Yo veía que la punta no se movía Todos son de buen tamaño, eh! Pero... ¿Te lo ensalabro? ¿Pero qué lo tengo que...? ¡Recoge, recoge! ¡Para! ¡Pero el carrete! ¡Pero el carrete! ¡Pero el carrete y para arriba! ¡Pero no muestras nada, eh! ¡A ver, tío! ¡No, yo llevo llamachita! El lila y payaso ¡Vaca, a fondo! ¡Déjalo caer a fondo! ¡Pero el carrete! ¡Pero el carrete! ¡Bero el carrete! ¡Vale, vale! ¡Mala, nada! ¡Firad, chicos! ¿Llevo? ¡Vamos! ¿Llevas o no? Sí, 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 sí lleva. ¿La traje? Venga. ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Vamos a hacer una aliada aquí! ¡A ver si va a dar de vuelta! ¡Llevo! ¡Llevo! lo llevas vamos viene bien enganchado viene enganchado de dos tacos que los dos tíos entonces desenganchó y tiras hola tío como viene así la lia entero vamos chicos vale aquí libre es muy buena es aquí vamos vaca a tocar a la vaca toca otro vamos al de antes al de antes este este mortal este mortal mirad chicos vamos vamos voy paquiao voy 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 dónde estás no jodas ah que lástima al de loco empieza la actividad bien a ver si tocamos alguno más de momento llevamos unos cuantos cuatro creo un chipiron y tres calamares buenos limpio el objetivo para que se vea bien el cepillo donde lo tenemos venga el movimiento que le estamos dando es así de simple veis arriba suavecito dejamos caer suavecito hacia arriba dejamos para un momento y repetimos suavecito hacia arriba venga calamares 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 quiero calamares llevamos uno no creo que haga falta es pequeño creo lleva rato de tocando bueno ojo eh tira ahora tira ahora tira está detentro de tu caña que a lo mejor va detrás y le mete a la tuya hostia llevo está guapo al naranja vamos 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 que se anima la cosa bueno chicos aquí finalizamos jornada bueno ha sido un poco floja hemos dedicado cuatro horitas al calamar y hemos tocado cuatro o cinco calamares al final bueno estos tatakis de llamasita que son soft han funcionado bastante bien no me puedo quejar pero hoy actividad muy flojita vale nada nos vemos en los próximos vídeos hacemos siempre lo que más nos gusta que es pescar y que es lo que quiero muchos likes gracias